El Bayern Múnich y el Manchester City se enfrentarán en la fase de grupos de la Liga de Campeones Europea dentro del Grupo E, que completan el CSK Moscú y la Roma, mientras que el Real Madrid y el Barcelona tuvieron más fortuna en el sorteo del torneo. El equipo merengue defensor del título tendrá como gran adversario en el Grupo B a Liverpool inglés, pero el Basilea suizo y el Ludo Goretz búlgaro se presentan como más accesibles. Para el Barça, el gran rival en su grupo EFS, el Paris Saint Germain, en una llave que completan los más débiles Ajax holandés y a Poel Nicosia chipriota. El Atlético de Madrid, campeón de la Liga Española y subcampeón de Europa, tendrá un adversario de peso, la Juventus, campeona de Italia, pero su llave se completa con otros dos equipos teóricamente más asequibles, el Olympiacos griego y el Malmo sueco. La fase de grupos del torneo comenzará a jugarse el 16 y 17 de septiembre. Luego del sorteo, Cristiano Ronaldo fue galardonado como mejor jugador de Europa de la temporada 2013-2014.